Berlín, Abril 2017 En las reuniones privadas, la empresa PLC Group AG anunció por primera vez la fundación del proyecto Platincoin, diseñado para combatir la brecha digital y mejorar la vida de millones de personas en el planeta. Esta idea a gran escala requirió un trabajo intensivo, avances tecnológicos y soluciones poco comunes. Al principio de esta manera, los fundadores ni siquiera se imaginaban cuántas sorpresas y descubrimientos se les iban a presentar cada día. Y Platincoin estaba creciendo y cambiando en sus ojos. Hoy es obvio que estamos entre los primeros en el camino que toma el desarrollo tecnológico. Nuestro producto ya está cambiando la realidad. Su capacidad será diferente para construir un nuevo mercado y proporcionar a cada persona las nuevas oportunidades. Anticipamos si las escalas y prospectos le quitan el aliento. Berlín, Noviembre 2017 PLC Grand Opening Estamos listos para levantar el telón y mostrarles a nuestros clientes que el futuro se vuelve en realidad hoy. La compañía PLC Group AG te invita a este evento. Nos vemos en Berlín el 18 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!